Danza sin música no se entiende. Por eso los danzarines y músicos debemos ir siempre de la mano, querido hermano. Somos parte de un todo y sobre todo somos cultura viva, somos el carnaval de Oruro. Hoy que hemos llegado a los pies de la mamita del socavón con nuestra danza y con su música, hemos cumplido con ella. Por eso queremos invitarlos junto con la morenada central Oruro para un pequeño convite para compartir junto a tu banda, querido hermano. Estamos invitados. Muchas gracias, querido hermano. ¡Gracias! 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 ¡Felicidad! ¡Vamos a bailar con la morenada con la gran central! ¡Felicidad! ¡Vamos a bailar con la morenada con la gran central! ¡Esperoludo! ¡Los morenos y choritas en el carnaval! ¡Siempre bailando! ¡Espectacular! ¡Esperoludo! ¡Los morenos y choritas en el carnaval! ¡Siempre bailando! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Los morenos y choritas en el carnaval! ¡Eres canta del carnaval! ¡Siempre bailando! ¡Los morenos y choritas en el carnaval! ¡Somos siempre los jugadores! ¡Esaparelo! ¡Y nos vamos cantando y bailando! ¡Rumor! ¡Y el año! ¡Esperoludo! ¡Los morenos y choritas en el carnaval! ¡Siempre bailando! ¡Los morenos y choritas en el carnaval! ¡Siempre bailando! ¡Los morenos y choritas en el carnaval! ¡Siempre bailando! ¡Los más y choritas en el carnaval! ¡Siempre bailando! ¡Los más y choritas en el carnaval! ¡Los más y choritas en el carnaval! ¡Los más y choritas en el carnaval!